Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que los dé, va a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año de mi. Hijo, feliz cumpleaños, bendiciones, que Dios te cuide y te proteja siempre. Amén. Beso. Hijo, feliz cumpleaños, bendiciones, que Dios te cuide y te proteja siempre. Amén. Cumpleaños, cumpleaños, muy feliz, muy feliz y muchos regalos, y muchos regalos para ti, para ti. Cumpleaños, cumpleaños, muy feliz, muy feliz y muchos regalos, y muchos regalos para ti, para ti.